Ya los tenemos, ocho corredores, categoría 7 y 8 años, desde el Club Génesis Barcelona, Otviñas. Desde el Club Olímpico de Madrid, Sebastián Ortega. El Escotextrem Zaragoza, Brian Rosa. El Club Ciclista Alcampeño, Alicante, Pedro Mateo. Desde el Club Emegui, Los Pinos, Talavera de la Reina, José Carlos Jiménez. También de Los Pinos de Talavera de la Reina, Manuel Fernández. Del Club Ciclista Alcampeño, Alicante, Jairo Navarro. Y también del Campeño, Izan Miralles.